Cúcala, Cúcala, Cúcala Esta moderna es un tormento, sabe de todo, no pierdas tiempo Cúcala, 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 Cúcala que ya sale Cúcala, 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 Cúcala que se hace Cúcala, Cúcala, Cúcala que Cúcala, Cúcala que ya sabe Cúcala, 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 Cúcala que se hace Esta moderna te juro mi negrito que es un tormento, tú sabes yo te juro, sabe de todo Esa negrita no come cuento Échale a Cúcala, 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 Cúcala Ella sabe bailar, Cúcala, Cúcala, Cúcala Esta moderna no pierda tiempo, Cúcala, Cúcala, Cúcala Ay yo te lo juro es un monumento, Cúcala, Cúcala, Cúcala que Cúcala que Cúcala que Cúcala para gozar Cúcala, Cúcala, Cúcala Mita la venganografa, Cúcala, Cúcala, Cúcala Sabe, sabe gozar Salta Salta Cúcala, 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 Cúcala Ella sabe de todo es un monumento, Cúcala, Cúcala, Cúcala Cúcala, 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 Cúcala Cúcala, Cúcala, Cúcala Cúcala, Cúcala, Cúcala Cúcala que Cúcala para bailar Cúcala, Cúcala, Cúcala Se hace la tonta y sabe gozar Cúcala, Cúcala, Cúcala Yo te lo juro no pierda tiempo Cúcala, Cúcala, Cúcala Sabe de todo es un monumento Azoca Cúcala 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 Cúcala